hola hola mis faranduleros venimos súper recargados con los avances de lo que va a suceder mañana en el capítulo 73 de esta hermosa historia antes te invitamos para que nos sigas apoyando regálanos tu like suscríbete y activa la campanita para más contenidos gaviota le dice a sebastián lucía no está bien de la cabeza sebastián contesta yo sé por eso he pensado tanto con quién voy a dejar a la niña margarita se encuentra dialogando con leonidas y le dice usted se ha visto en un espejo porque usted con esos ojos rápido consigue una bella mujer y leonidas sonrojado sonríe lucía pasada de copas le pregunta a iván yo le gusto iván responde te he estado echando piropos todo el día lucía y ella se le lanza encima para besarlo y hacen el amor lucía llega muy tarde y tomada a la casa y julia le pregunta dónde estabas lucía contesta me estás vigilando o qué artur llama sebastián para contarle que a las cargas del café especial 12 villas le están metiendo otro café sebastián contesta si es lo que estoy pensando café élite puede estar presentando serios problemas con la justicia mis faranduleros esta exitosa telenovela cada día es más interesante si te ha gustado nuestro vídeo regálanos tu like suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los contenidos que compartimos para ustedes